En las portadas de El Momento Quintana Roo Emerge puente en tramo 5 sur del Tren Maya Laura para construir un viaducto elevado de 80 kilómetros en la ruta de Tulum a Cancún Del proyecto ferroviario ya registra un importante avance Yucatán No les voy a fallar, guacho días mena Luego de recibir su constancia de mayoría como gobernador electo Agradeció el voto de confianza de todos los yucatecos Tabasco Constancia de mayoría, May El candidato de la coalición de Sigamos Haciendo Historia, Javier May Rodríguez Recibió constancia de mayoría en elección para la gubernatura de Tabasco Chiapas Y EPC, constancia de mayoría, Eduardo Ramírez Aspiro a construir la paz, la fraternidad y el progreso de Chiapas Dijo el candidato al recibir la constancia de la gubernatura de Chiapas Destacadas Amla lista reunión con Shane Baum en Palacio Nacional A las 14.30 horas en el Palacio Nacional Se prepara un encuentro y una comida con la virtual presidente electa Claudia Shane Baum En las portadas de El Momento